y vamos a hacer una serie que se llama la hora del ocaso y no va a tener un mod porque si le hubiera puesto un mod hubiera demasiado lata porque me la creía de una serie con mods y hubo demasiado lata y entonces ya estoy bien porque antes de ir a todos aún tengo pero si puedo grabar videos por eso ayer no subí videos vamos a ingresar un video diario al ser verano bueno porque yo ya salí no sé ustedes y espero que se suscriban porque tengo sed de suscriptores y si no me conocen soy de soy de soy el mismo youtuber del canal de emilio kid H porque se rompió mi sed y no podía subir videos y ya no continuó con ese canal y me cree otro que es sedo porque ya estaba muy muy aburrido con emilio y ahora sedo youtube me puse yt por youtube y vamos voy a hacer algunas cosas de cámaras porque ah no porque ya me quería otro mundo donde voy a jugar para no hacer nada de jugar de cámaras y me dijeron que lo saqué del creativi que paso con la mesa de crafteo que paso con la mesa de crafteo que paso con la mesa de crafteo ustedes vieron eso? yo si yo si vi eso voy a hacer un corte perdón por el corte es que paso algo que me estaba saliendo mucho 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 no se como decirlo mucho sonido ya que se calmó un poco el sonido vamos a seguir picando vamos a seguir picando y espero que este canal sea con el que mejor me vaya si este ah no no es cierto ya parece que lo voy a terminar la sedi espero que dure demasiados episodios porque y si no va a ser extrema osea que cuando me muera se va a acabar la sedi o si me muera muy rápido pues no va a ser extrema porque a veces que me muero casi iniciando y ya y por eso osea si me muero muy pronto no lo voy a hacer extrema y la sedi creo que es como se llama lava del ocaso y no mas tengo creo que tengo mas carbón que piedra con arena con tierra y con diodita oh hielo hielo si si bueno ahorita no voy a ocupar tanto piedra no mas para hacerme un horno cuanto hielo va a haber aqui 1 2 3 para hacer un pico y yo se que va a haber mas no ah se va a haber mas va a haber demasiado un pico y una espada no se creo que me alcance porque para hacer eso se me necesito 10 de hielo ok ya que hay 1 2 3 4 5 para un pico y una espada para que hice eso me dio un pico me dio un pico vamos a darme la otra persona 1 2 3 ok una manzana que la comida es lo mas importante porque si en la comida te mueves si te mueves y tambien lo disparas me voy a hacer un pico palos ah hacha y piedra no y una pala pico doble pico pico aqui otro pico por aqui un pico por aqui otro pico por aqui otro pico por aqui otro pico por aqui palo y otro y el pico de piedra solo sabes porque voy a ir al pico de piedra ya porque el pico de piedra porque el pico de ahi yo se que se me va a romper muy pronto que se me va a romper muy pronto acabo creo que acaba de ir al pico de piedra vamos a hacerlo solo un pico de y el de los dos de lingotes los dos lingotes los voy a dejar y lo vamos a hacer y voy a hacer una tijera y le dan para aqui una tijera porque por si no encuentro tantas ovejas las esquiles porque saben cuando oh si es cierto yo me hice un hat que no se si no mas es un poke edition pero si las esquilas y las matas te dan lana un dia me paso eso no se si me vuelvo a pasar la con este carbón nos alcanza la con este carbón nos alcanza subimos a la superficie y les voy a mostrar un corte porque no puedo subir vamos a hacernos dos hornos una manzana de noche una manzana de noche una manzana de noche una manzana de noche que yo le digo de noche que es esto que es esto el porque puse un árbol bueno ahorita vamos a picar madera para que me de manzanas porque las manzanas es la fruta mas delicada no pero y a mi no me gusta pero si me gusta vamos a hacer una manzana vamos a hacer una manzana de noche vamos a hacer una manzana de noche corte perdon por el corte perdon por el corte y después de talar y después de talar consigue otra manzana y espero que me toque mas manzana porque y 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 tuve miedo bueno estuve a punto de morir y tuve una toma una decisión que la serie si va a ser y 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 adiós